El Vino del Vino Con ribetes nítidos, muy limpio, perfectamente elaborado El nariz es una explosión aromática, un abanico, un arco iris de aromas Florales, frutales, fruta tropical, mango, maracuyá, una delicia Qué boca, persistente, amable, elegante, aterciopelada Un vino que marida perfectamente con los pescados Pescados grasos, pescados azules, arroces, verduras Aconsejamos consumirlo a la temperatura de 7, 8, 9 grados máximo Un verdadero placer, disfrutarlo